... Pues ahí lo están viendo, son las 7 y media de la tarde. ¿Qué tal están, señoras y señores? Bienvenidos a la retransmisión que las 7, la Televisión Autonómica de la Región de Murcia, va a realizar desde la capital murciana de la procesión del Martes Santo. Se trata de dos cofradías. Por un lado, la hermandad de esclavos de nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza. Y por otro lado, la potificia real, hospitalaria y primitiva asociación del Santísimo Cristo de la Salud. Dos cofradías que en este punto en el que nos hemos instalado, en este punto en el que están nuestras cámaras, se unen, formando prácticamente un único cortejo. Sí que es cierto que habrá posiblemente, entre una y otra, unos 8 o 10 minutos aproximadamente, calculamos, pero prácticamente se unen siendo un único cortejo. El escenario no puede ser mejor, ya lo están viendo. Estamos ofreciéndoles detalles de esa catedral. Estamos en la plaza de la catedral, en la plaza de Belluba, la plaza en la que se representa el poder civil y religioso de la ciudad, con el ayuntamiento o parte del mismo, la catedral, el palacio episcopal, desde el cual veremos salir al balcón al obispo de la diócesis de Cartagena para impartir su bendición a los pasos que serán girados para ello por los anderos. Porque recordemos que la procesión que ustedes van a ver a continuación es la menos costumbrista y menos huertana de cuantas se celebran en la ciudad. Nada que ver con la procesión que inundó anoche de magenta y nazarenos huertanos las calles de Murcia. Estos nazarenos que ustedes van a ver enseguida no llevan caramelos, no dan regalos y sus pasos no descansan sobre estantes, sino sobre patas. Por lo cual, la terminología para referirnos a quienes los llevan será anderos en lugar de estantes. Bueno, pues de todo ello y de las novedades que trae cada una de las cofradías, hablaremos a la vuelta de publicidad, porque les voy a presentar en breve a quienes me acompañarán en esta retransmisión. Recuerden que por un lado tenemos ese 75 aniversario que celebra la hermandad del Cristo del Rescate y por otro lado tenemos un estreno, un estreno tan importante como que de cuatro pasos pasan a cinco a partir de este año la cofradía del Cristo de la Salud. Y además se da la circunstancia de que ese paso es exclusivamente femenino. Que quieran que no, pues es bastante mediático. Ay, esto debe ser mujeres. Señores, una pausa para la publicidad. Enseguida volvemos. Hasta ahora. Señores, ya estamos de nuevo con todos ustedes. Son detalles que nos están ofreciendo nuestras cámaras desde la catedral. Bueno, estamos en la plaza del Cardenal Belluga. Estamos dispuestos a ofrecerles en directo la retransmisión de esta procesión, de esta magnífica procesión que cada martes tanto pone el rescate y la salud en la calle. Bueno, pues son 26 grados de temperatura los que tenemos ahora mismo en el centro de la capital murciana y desde las 7 televisión podrán seguir en directo la retransmisión de la procesión de la hermandad del rescate y la cofradía de la salud. Como les decíamos antes de irnos a publicidad, es la procesión con menos tintes huertanos, de cuantas pasan por este entorno barroco, como es la plaza del Cardenal Belluga. Hola, quiero dar la bienvenida a quienes me acompañan esta tarde en los comentarios. Por un lado, Laura Sánchez, historiadora del arte y apasionada de la Semana Santa y sobre todo de esa imaginería religiosa que se ha hecho con gusto y con arte. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida a esta retransmisión. Para nosotros es un lujo tenerte aquí. Para mí igual. También tenemos, por otro lado, a Emilio Salas, muy, muy vinculado a la cofradía de la salud, tanto es así. Emilio, que fuiste presidente de la misma, ¿no? Exactamente, antes de fundar la cofradía del Amparo. Estuve dedicado en cuerpo y alma a ella. Entonces, ¿tú tienes ese carné con el número 1? El número 1 del Amparo. El número 1 del Amparo. El número 1 del Amparo. Efectivamente. Aquí tengo el 7 por ahí, ¿eh? El número 2, creo recordar. Ángel Galeano. Que fue Galeano. Y el 3... Mi hermano. Efectivamente. El que, en la actualidad, es el presidente de la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud. Bueno, pues, bienvenidos a los dos. Vamos a disfrutar y vamos a hacer disfrutar a nuestros espectadores con estas imágenes, con esta retransmisión, que yo decía, y seguro coincidís conmigo, no sé, que es la menos murciana, ¿no? Por aquello de que dicen que tiene esos tintes andaluces, aunque a mí no me gusta mezclar mucho Andalucía con nuestro estilo, pero lo que es, es, ¿no? Yo, más que andaluz, castellano, pero bueno... Castellano, sería más correcto, sería más correcto, ¿no? Se podría decir que era una mezcla entre Castilla y Andalucía, pero el capuchón de Sevilla es cónico, el de Murcia no, los tronos de Sevilla son totalmente barrocos, los muestros de aquí se han ido embarrocando poco a poco, porque al principio no eran así, eran de madera, de hecho, este año el que sale es de madera. El nuevo. El nuevo, el nuevo. Te refieres al de las chicas. El de las chicas. Bueno, María Consuelo de los Afligidos, que lo veremos en breve aparecer por la plaza del Cardenal Belluga. Este año decimos que la Hermandad del Rescate cumple 75 años de su fundación, aunque no salió en procesión hasta algunos años después, porque la economía escaseaba bastante. Entonces, pues sí que se puso en marcha o se recuperó lo que los trinitarios ya hacían, que era el Besapié, el conocido Besapié, y cuántos miles de murcianos y, bueno, y gente de provincias limítrofes, porque de Alicante viene, como se dice aquí, una pasta de gente, ¿no? Sí, la verdad es que vienen de, bueno, no solo de nuestra región, de todos los puntos, sino de todas las ciudades próximas. La verdad es que es uno de los Besapiés que tenemos en Murcia más interesantes, y más multitudinarios. La imagen tiene una devoción muy particular, muy especial, y la verdad es que eso es un gozo para los murcianos, tener esa pieza clave aquí, que arrastra esa devoción, que yo creo que es al fin y al cabo para lo que está hecha la imagen. Exactamente, hasta hace 32, 33 años, era el único Besapié que había, ¿eh?, en Murcia, el del rescate. Después decidió el Cristo del Perdón, y ya después las demás cofradías, pues se han animado a lo mismo, algunas. Pero hasta hace 35 años, el único Besapié que había era el del rescate, y el primer viernes de marzo solamente. ¿Habrá pasado más de 20.000 personas este primer viernes de marzo por el Besapié del Cristo del rescate? Seguro que sí, porque desde que se abrieron las puertas a las 6 de la mañana, hasta que se cerraron a las 12 de la noche, fue un río constante. Esta mañana me lo decía José María Falgas, que fue además el pregonero del 75 aniversario de la hermandad del rescate, me decía, encarna fue a abrir la puerta a Vía Colaya. Y a las 12, cuando cerramos, todavía había gente esperando para proceder al Besapié. Aunque también os tengo que decir una cosa, ¿eh? El Besapié de ayer del Perdón, yo que estuve allí, tú también estuviste, no sé, Emilio, si te dio tu cuenta. Sí, 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 estuve. Y te vi llegar a ti a... 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 a Luis del Arrotallo. Hombre, es que eso también es tradición, ¿eh? Es tradición, completamente. A mí me han dicho que las costumbres hay que respetarlas, sí. Y yo como pregonera este año, además, pregonera que yo se lo tengo que agradecer muchísimo a la Cofredía de la Salud, porque este año la Cofredía de la Salud es la anfitriona de la Semana Santa de Murcia, y como anfitriones, ustedes, los espectadores, si no lo saben, nosotros se lo vamos a contar, la Cofredía Anfitriona es la que propone al pregonero. Por esas cosas de la vida, a José Isidro Salas no se le ocurre otra cosa que poner mi nombre encima de la mesa. ¿Por un buen acierto? Sí, pues yo ya comentaba antes, off the record, que tengo que nacer dos o tres veces más para poder agradecerle el favor inmenso que me ha hecho y lo que me está haciendo vivir desde dentro la Semana Santa, porque esto es bonito, retransmitirlo ahora mismo, lo que estamos haciendo es precioso, pero vivir las Cofredías desde dentro, asistir a todos los actos, incluso también al de Luis de la Rosario. Esos señores, después del vestapié, pues se van los miembros del perdón y algunas autoridades políticas a tomarse el vermú, que está muy rico y muy dulce. Entonces todo eso, vivirlo desde dentro, es un lujo. Bueno, pues ya tenemos en pantalla el pendón mayor del rescate. Bueno, son 75 años los que cumple la Cofredía. En el decreto de elección canónica de la hermandad, que conserva el rescate en su archivo, dice así. Por el presente y haciendo uso de la facultad que nos compete, erigimos canónicamente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de esta ciudad de Murcia, la hermandad del Santísimo Cristo. El rescate con los derechos y preeminencias correspondientes a las de su clase, debiendo regirse por el reglamento que con esta fecha aprobamos para ella. Y está firmado el 15 de abril de 1943. Si nos vamos al 43, ¿cuántas cofradías había en marcha? Diez. No, nueve. Nueve, sí. Porque el refugio se fundó después. Sí. Y la esperanza también. También. O sea que entonces tenían ocho. Ocho cofradías. Ocho cofradías. De las quince que tenemos en la actualidad, prácticamente la mitad de lo que tenemos hoy en la actualidad. La décima fue el amparo. Y anteriormente eran nueve. Sí, porque si contamos que el resucitado fue refundado también. Sí. Exactamente. Bueno, pues con motivo de la celebración del 75 aniversario de la hermandad del rescate, se han programado una serie de actos para conmemorar la efeméride. Por un lado, el pregón que comentaba el pasado 24 de febrero realizó José María Falgas, Murciano, del barrio de Santa Eulalia, periodista, del periódico de La Verdad hasta que se jubiló. Y lo que hizo en el pregón fue recuperar una serie de documentos para hacer un repaso sobre las publicaciones que en esos 75 años habían tenido como protagonista al Cristo del rescate. ¿Cuánta devoción mueve este de Cristo? Mucha, mucha. Yo he ido algunas veces, el primer viernes de marzo a Madrid, a besar el Cristo de Medinaceli. Y me he tirado horas yo gracias a la cola porque si no hay cola no tiene gracia. Claro, es que es el precedente de esta imagen, el Cristo de Medinaceli. Hemos visto antes el pendón que abre la procesión. Este año lleva un lazo negro por el fallecimiento de don Juan Valverde Aranda. Fue párroco y conciliario de la hermandad durante muchísimos años, muchos. Y también por Adrián Masotti Little, que fue uno de los fundadores del Paso de la Virgen allá por el año 1948. Y padre también de Nacho Masotti, que echamos muchísimo de menos. Echamos muchísimo de menos a aquellos que lo hemos conocido y que hemos compartido con el charla nazarena, ¿verdad que sí? Muchos años, muchos años en el que habilo junto a Masotti Little. Y además estábamos en la presidencia del Viernes Santo, junto con Carmona, que tampoco está, y Esteban de la Peña, que tampoco está. Era la presidencia de la época, era Pepe Carmona, Masotti y un servidor. Pero la importancia de la savia nueva, porque irnos nos tenemos que ir todos. Estamos de paso. Y este es el legado que vamos dejando a nuestros herederos. La importancia de animarles y empujarles a que ellos también ocupen un lugar dentro de la cofradía. Ahí estamos viendo ese lazo negro, que es una manera de tener en el recuerdo al que fuera conciliario de la hermandad y también a Adrián Masotti Little. Pero los jóvenes se tienen que implicar. Yo no sé cómo vivís vosotros o cómo lo veis dentro de estas cofradías. Vamos a centrarnos en el rescate y en la salud. ¿Cómo vivís o cómo veis la participación de los jóvenes en las mismas? Yo creo que va en aumento, sobre todo en el tema de la salud. Creo que este año ha sido récord la incorporación de gente en las pilas, ¿verdad? Yo creo que tengo ya muchos años. Bueno, os puedo decir que en el año 70, tal día como un lunes santo por la mañana, yo tenía, entonces era regidor Mayorio, 10 boletos para la fila. Fernando Esteban, que era un compañero mío, era tesorero de la cofradía entonces, tuvo que ir a Alcantarilla, porque hay una cofradía ahí que tiene la misma indumentaria, el mismo traje que nosotros, blanco y rojo, para pedir por favor que nos mandaran 30 o 40 nazaneros, que luego nos hizo falta los que aparecieron. Pero estaba en declive, frente a lo que ha apuntado Laura, de la incorporación del nuevo paso de María Consuelo de los Afregidos, 40 señoritas o señoras con un valor impresionante. Fijaros la diferencia. Está todo dicho. Vamos a escucharles. Son heraldos, heraldos y tambores y timbales, los que acompañan al rescate y ocurre igual en la salud, también. Sí, y la salud ha incorporado ya banda de música desde hace veintitantos años, hacia acá, cuando Noguera era presidente. Siempre ha sido, está caracterizado por el timbal y el tambor torno y la fantagria o heraldo. Aquí también vamos a ver a muchos cofrades, a muchos nazarenos descalzos y también detrás del Cristo del Rescate muchísima gente. Son las promesas, los corazones que mueve el rescate, la cantidad de gente que va detrás rezándole, que va detrás pidiéndole o agradeciéndole también. Exactamente. Tenemos que recordar para quien no lo sepa que la hermandad sale en procesión por primera vez en abril de 1947 con la única imagen del Cristo del Rescate. En el año 1949, gracias al empeño y voluntad firme de la familia Iniesta, se conformaría un nuevo trono con una imagen que hasta ese momento no tenía vocación en Murcia, como es María Santísima de la Esperanza, auspiciada por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Murcia, haciéndola su patrona también. Finalmente, en el año 1956 se incorporará la cruz guía, que veremos enseguida. Y las cosas nacen porque la gente joven se mueve, es espíritu joven. Y efectivamente fue en el año 1941 cuando un reducido grupo de personas constituyen una hermandad para mayor fervor a la imagen de nuestro Padre Jesús o Cristo de Medinaceli, como bien estáis apuntando ambos, como la que se venera en Madrid. Bueno, pues también una procesión con el Cristo que llevaría el nombre del rescate y que estuvo cautivo en lo que fue cárcel, en la parroquia de San Juan Bautista y procedía del convento de los Trinitarios. Fue ese espíritu de unos cuantos jóvenes que dijeron en el año 41, vamos a ver si podemos poner en marcha una cofradía, que hasta el 43 no ocurriría así, su fundación, por eso estamos celebrando este año su 75 aniversario, y como decía Laura, un poquito más tarde, en el 47, saldría por primera vez en procesión por las calles de Murcia. Sí, porque como apuntabas en el 41, la finalidad con la que se implican estos devotos del Cristo del rescate no era otra que la de conformar una asociación pública de fieles dentro del ámbito social, que fue declarada pro-religiosa posterior a la Guerra Civil. ¡Qué bonito tiempo tenemos! ¡Qué bonita Murcia está, Emilio, estos días! Bueno, hemos tenido unos días de viento horrorosos, con agua y todo, porque la esperanza se nos mojó aquí en Murcia. Pero esta tarde sí que es tarde de Semana Santa. Y el Martes Santo es un martes crudo, ¿eh? Porque para que haga buen día es difícil, yo creo que es el mejor Martes Santo que estoy viviendo en mi vida aquí, ¿eh? O el 26 de temperatura, si lo que da es ganar es salir a la calle y estar ahí. Es verdad, ¿eh? ¡Qué maravilla lo que estamos viviendo estos días, o este Martes Santo, en Murcia, sí señor! Y además, con una Semana Santa estupenda, con una Semana Santa muy participativa, de interés turístico internacional desde el año 2011. Eso también marcó un antes y un después, ¿verdad, Emilio? El que sea de clara de interés turístico internacional es como decir, ojo, que aquí hay calidad. Sí, bueno, yo soy un poco alérgico a los lembramientos de estos, ¿eh? Porque yo soy de la iglesia y lo demás, el turismo y la política, pues en esto me gusta lo justo. Pero reconozco que efectivamente, pues, le da un realce a la hora de que los visitantes de otras regiones, de otras comunidades autónomas, vengan a vernos. La importancia del turismo y de las contrataciones que se realizan con motivo de la Semana Santa y que vemos Murcia viva. Francisco Gilellín está al lado de nuestro obispo. Yo estuve, era monaguillo, estuve en su cantamizano, nos conocimos de gríos, soy un poco más joven que él. Y luego estuvo de arzobispo en Burgos. Sí. Y hemos estado muy vinculados siempre. De José Manuel, el obispo, pues, claro, el párroco de San Nicolás, que tenía concha. Que habrá tenido una estrecha relación, ¿no? ¿Cómo es el obispo en las distancias cortas? Maravilloso. Él y todos los que he conocido, que conozco unos cuantos, ¿eh? Carlos Tamigo Vallejo, cuando era arzobispo de Sevilla, eso es una maravilla. Y, bueno, y varios, el de Almería, Jesús, el de Ávila. Los obispos son pastores de la iglesia en las distancias cortas, en las lejanas, en las medianas. 7.53 minutos de la tarde. Y esto acaba de comenzar en directo. Ustedes, si se acaban de incorporar, están disfrutando de las imágenes que vamos a ver hoy en las calles de Murcia, en este casco antiguo, en esta tarde fantástica que estábamos diciendo, primaveral, de Marte Santo, con la procesión del rescate ya en la calle. Y yo quiero dar una exclusiva, porque a mí esto de las exclusivas me gusta muchísimo. Y he recibido un mensaje, pues, serían las 7 y cuarto, acaba de salir el rescate. Y dice así, en carna, a las 7 menos 4 minutos, y antes de abrir las puertas, el hermano mayor se ha dirigido a todos los nazarenos y nos ha comunicado oficialmente que el día 15 de abril, en la misa conmemorativa de la coronación de la Fuensanta, estará en la catedral, en el altar mayor, el Cristo del rescate. Muy bien. Genial. ¿Qué os parece? Que se promueve. El próximo 15 de abril, con motivo de la misa conmemorativa de la coronación de la Fuensanta, en el altar mayor de la catedral, la imagen del Cristo del rescate. Yo no sé si esa imagen se ha repetido en alguna otra ocasión. Yo no lo recuerdo tampoco. Yo tampoco. Son dos imágenes, fíjate, muy emblemáticas en Murcia. Tenerlos uno frente al otro tiene que ser muy emocionante. Muy emocionante. Sí hubo una ocasión, que los vimos uno frente al otro, hace tres años, creo recordar, cuando la Fuensanta, en esa procesión extraordinaria, hizo parada en la iglesia de San Juan, sacaron al Cristo del rescate a la puerta, y eso fue una de esas imágenes preciosas que vimos... ¿Cómo? Pero aquí en la catedral no ha venido. No, en la iglesia de San Juan Bautista. También pasó por San Juan de Dios, y creo que salió Nuestra Señora de Gracia, y después pasó a la iglesia de San Juan Bautista, donde en la puerta le esperaba el rescate, y eso fue... Hombre, pues, la patrona de Murcia y el señor de Murcia, ahí es nada. Bueno, pues eso será el 15 de abril, no se preocupen que nosotros en las siete les iremos informando de todo eso. Primer plano maravilloso de esta cruz guía. Vicente Segura imaginó y dio forma a esta cruz en el año 1955. La cruz que siempre fue el signo de maldición, cuando muere Jesús en ella, se convierte en todo lo contrario. Exactamente. Y la cruz es el símbolo por excelencia de un cristiano, entendida como lo que es, la propia vida. Y la glorifica Cristo. Y como decía San Agustín, cuando le preguntan, oye, ¿quién es Dios? Dios eres tú en la medida que Dios está en ti. Si nosotros asistamos la cruz, la llevamos con gozo, sabiendo que Él nos la va a hacer llevadera, se lleva exactamente igual que cualquier cosa que nos cause verdadero placer. Aquí concretamente, la cruz guía que estamos viendo en pantalla, pues representa un símbolo de pasión y además el prólogo a la aparición de la venerada imagen de nuestro Padre Jesús del Rescate. En su origen, la cruz era llevada sobre un trono a ruedas, si bien en la década de 1980 se reestructura la composición del trono para ser llevado a hombros, como ahora lo estamos viendo. Sí, porque primero se llevó a brazo, era una bruta más pequeña, ¿no? Después el carro y se le conocía como la carretilla. Como la carretilla. Como la carretilla, esto. Y después ya sí que se le colocaron unas varas, primero dos varas, después cuatro varas y ahí lo estamos viendo. Estamos viendo cómo entra ahora mismo a la plaza del Cardenal Belluga. 30 estantes llevan los 600 kilos que pesa esa cruz. Cabo de Andas, es Pepe Alarcón, que además es el Cabo de Andas también de nuestro Padre Jesús. Exactamente. Bien, es tanto por la mañana. Aquí ustedes también podrán ver en 7 Televisión esas imágenes, ese museo de salcillo en la calle, desde aquí, desde la plaza del Cardenal Belluga, les ofreceremos, a partir de las 9 de la mañana, ya podrán conectar con 7 Televisión, que tenemos una mañana de salcillo, una mañana completa, una mañana en la que veremos un documental fantástico que se realizó con motivo de eso que no le gusta a Emilio, y es que la Unesco declare la mañana en el salcillo bien inmaterial de la humanidad. Pero eso también sería bonito. Eso queda bonito. Eso está bien porque magnifica de alguna manera que, aunque es privativa, entre los mayordomos de nuestro Padre Jesús, hemos ido cediendo terreno por las convenciones que nos han dado en la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí, el que quiera algo que apoquine. Exactamente. No podemos salir con la cara de esta descubierta vacilando y tal, sino... Si no hay... Si aquí no se pringa uno. Exactamente. Claro, lo de la foto, ¿no es lo de la foto? Pero en cualquier caso, el nombramiento ese es un honor para la cofradía, para los murcianos, y para España entera. Bueno, efectivamente. Si conseguimos que la Unesco declare bien inmaterial de la humanidad, o patrimonio inmaterial de la humanidad, la mañana en el salcillo, primero es una manera de, bueno, sí, de promocionar mucho más nuestra Semana Santa, nuestra ciudad. Se extiende a toda la región, yo creo, y sobre todo de proteger ese patrimonio que son los salcillos. Bien, pues ahí tenemos la cruz guía, esa cruz que decíamos va aportada por esos 30 estantes, el cabo de andas Pepe Alarcón, el subcabo de andas Rafael Melendreras y el camarero Fernando García González. Vamos a ver que la equipación de los nazarenos del tercio de la cruz es capuz y túnica en azul morado con capa blanca, con escudo bordado, cíngulo y guantes blancos, sandalias negras y el escapulario de la hermandad. Son los dos colores de la cofradía, el morado y el verde, el verde por la virgen y el morado por el cristiano rescate. A mí me ha llamado siempre la atención que lleven en los estantes el paso con capa, porque es la única posición que salen con capa llevando un paso, porque en la salud no llevan a llevar capa. Exacto, sí. Es cierto, pues esa observación me gusta porque nunca, yo creo que nunca nos damos cuenta, ¿no?, de esos detalles. Sí que sabemos que llevan capuz con la cara tapada, tanto la salud como el rescate, los sanderos, pero lo de la capa lo me acabo de dar cuenta, Emilio. Sí, y en los comienzos de la cofradía esta, tanto la de esta como la nuestra y la de salud, nosotros salíamos de la casa con el capuz puesto. Sin hablar por la calle, sin tomar café, por supuesto, en una cerveza, directamente a la iglesia. Y en la iglesia no lo quitábamos un gato hasta que no salíamos y hasta que no terminaba, no... Ahora ya, pues las cosas modernas han cambiado. Eso aquí ha cambiado, pero fíjate, en Sevilla se mantiene... En Sevilla se mantiene. Y en el refugio también. Debe mantenerse, por lo menos yo no he visto nunca un nazareno con la cara tapada antes de la procesión el jueves santo. Ahí en el centro vemos el escudo de la hermandad del rescate, efectivamente. Sí que es cierto, Laura, yo ahora mismo me estás haciendo pensar, el año pasado que estuve en Sevilla, veía pasar por el puente de Triana, nazarenos con capuz, y yo decía, ¿qué necesidad tendrán de llevar estas criaturas el capuz con los veintitantos grados también de temperatura que están cayendo? Y es por eso, porque desde que sales de casa tienes que llevar el capuz si vas a entrar en una procesión, si vas a participar. Sí, de hecho yo tengo amigos que se desplazan de otros puntos de España y están en el hotel, y antes de salir la puerta del hotel salen con el capuz igual. O sea, eso sí que las reglas de la hermandad son muy estrictos con eso, y la verdad es que se agradece, como decía Emilio, que algunas cosas se mantengan tal y como se crearon. Yo creo que es una señal de respeto. Claro, además son cofradías de penitencia y austeridad, tanto la del refugio como el estatuto de esta noche, y nacieron así, o sea, que aquí nacieron con esa... Aquí en la salud me parece que en los primeros estatutos lo ponían, la obligación del cofrade de no ir con la cara destapada antes de la procesión. Hay algunas cosas que se deben recuperar, Emilio. Sí. Tú crees que deberíamos recuperar ciertas cosas, igual que hemos avanzado en algunas, en otras se ha perdido, ¿no? Sí, porque es como con la educación de los hijos, va cediendo, va cediendo, va cediendo y se montan encima. Sí que es una buena comparativa, efectivamente. En esta procesión no vamos a ver que se den caramelos, es una procesión más penitencial. Es una procesión, bueno, que no por eso hay menos gente, menos público en la calle, que a veces nos pensamos que los caramelos es un atractivo, pero quizá sea atrayente para los niños, ¿no? Que les gusta, pero no tiene por qué. La plaza del Cardenal Belluga la vemos llena de gente. Quizás hoy veamos otro tipo de público, más silencioso, más ordenado, quizá sí que el número es menor a lo que arrastra el carameleo, ¿no? Aquí en Murcia, que es muy típico en las procesiones que hemos venido viendo este fin de semana y las que veremos a partir de mañana. Pero esta procesión, pues sí que se agradece el silencio, el respeto, lo que se ve en la calle, y cuando oscurezca y se apaguen las luces y todo eso, veremos el ambiente como es totalmente distinto a las anteriores, exceptuando, como ha dicho Emilio, la del refugio, claro. Y no es malo, o sea, el de caramelo es algo precioso, pero el fallo quizá ha sido de los propios dirigentes de nosotros, de las cofradías, y de las familias, no transmitir el sentido del caramelo. Porque lejos de... cuando vivo yo, que fui por don Javier Azagra, cuando vino el obispo a Murcia, y vino en dos caballos, y yo entré, y yo salí a la carretera de Espinardo a esperarlo, para traerlo aquí al palacio, para que no se perdiera, y luego vi con él procesiones y se escandalizaba. Entonces, tuvimos que explicarle tranquilamente lo que era, y ya lo iba entendiendo poco a poco, aunque yo creo que se murió sin entenderlo mucho. Pero, en la entrega del caramelo, es cuando las cofradías se fundan, después del concilio de Trento, y cogen su aguje, y hacen penitencia, la gente salía con la cara tapada, daba limosna, de manera que tu mano izquierda no sepa lo de la derecha, por eso iban tapados, incluso había una tradición que si algún vecino, algún amigo le había hecho una trastada, pues le obsequiabas como signo de perdón, sin saber él quién se lo daba. La cenada de los testantes, en aquella época eran gente de oficio, no eran cofrades, y se les pagaba por salir. Y entonces venían cargados de la huerta, que eran muchas horas de camino, de ir y de vuelta, con tus propias necesidades para comer. ¿De ahí los bocadillos de las habas y los huevos? Exactamente. Y de ahí sale, pero esto hay que transmitirlo, y hay que enseñarlo, porque es muy bonito. Y yo, cuando fundé la cofradía de El Amparo, fundé una cofradía murciana, con caramelos, porque yo venía del martes tanto. Y entonces mucha gente decía, ¿y cómo ha sido que ha sido murciana? Porque el signo del caramelo es precioso. Es un detalle, es un detalle. Como el detalle que nos está mostrando ahora mismo nuestra cámara, ese rosario y ese anillo que lleva María Santísima de la Esperanza, una talla de Sánchez Lozano, que la encargaron los Iniesta, los del cine, conocidos por los fundadores también del cine, José Iniesta y Rosario Moreno. Fue entregada a la hermandad en el año 1948. Por eso se incorporó después de la primera procesión del rescate, ¿no, Laura? Correcto. La primera solo se hizo con el Cristo del rescate y el año siguiente ya se incorporó ella. La verdad es que es la única virgen de dialéctica estética andaluza que hizo este gran imaginero, como fue Sánchez Lozano, que a lo largo de la carrera siempre representó la dolorosa clásica de canon y estética salcillesca, que aquí es lo que impera. Quizás la motivación de la hermandad para llevar efecto a una imagen de este estilo correspondería al carácter y estético andaluz de un barrio como el barrio de San Juan, que poseía, bueno, estamos hablando en aquel momento. Entonces, don Carlos Valcarcel Mabor, en su momento, nos habló muy bien de este barrio y me gustaría, ya que tenemos en imagen a esta maravillosa imagen, recordar ese texto que hablaba precisamente del barrio en aquella época, que creo que es muy bonito. Mira, dice así, Hoy en Morcia, un barrio que sabe del lenguaje de las aguas. Con ellas, entabla coloquio cariñoso en las noches apacibles de abril y mayo. De ellos se escucha la canción melancólica del susurro en las dulces noches del estío. De ellas, también oyó el rugido y la amenaza en las negras noches de la tempestad. Este barrio se asienta junto al río, se recuerda sobre su margen izquierda. Cabe lo que antaño fuera Soto, luego Parque y hoy terreno de proyectos y quimeras. Si alguien tratase de encontrar en Morcia semejanzas o similitudes con no muy lejanas tierras de la alegre y florida Andalucía, yo me atrevería a aconsejarle que dirigiese sus pasos hacia el barrio de San Juan. ¿Cómo escribía? ¿Cómo escribía? Y qué gusto da leerle, ¿eh? De él y lo que hemos tenido el honor de compartir parte de la vida con él, pues era una maravilla, era un gran murciano, una gran persona, un gran nazarino y un gran huertal. Vamos a escuchar la Sociedad Educativa Musical Maestro Cebrián, dirigida por Juan Francisco Miralles. Esta es una de esas imágenes maravillosas que tenemos en nuestra Semana Santa, distintas a todas cuantas procesiones. A mí me falta el palio, ¿eh? Sí, a mí también. Sí, la verdad es que sería algo a reconsiderar. Hombre, acostumbrado a la riqueza de los mantos bordados de Andalucía, los palios, los barales, esto se queda un poco austero, pero bueno. Por eso hemos dicho antes que la mezcla de Andalucía y de Castilla. Sí, la austeridad de Castilla y la estética taluza. Y la estética un poco taluza. Se pierde, es la calle Salcillo, se pierde la cruz y aparece entrando prácticamente, es como si se produjera un encuentro, ¿eh? Sí. La cruz con la madre del Señor, con María Santísima de la Esperanza. Ahora sí que vamos a poder escuchar mucho mejor esta banda murciana, esta banda que acompaña a la Virgen, dirigida por Juan Francisco Miralles. La Virgen de la Esperanza La Virgen de la Esperanza La Virgen de la Esperanza Bueno, pues ahí tenemos esa imagen, como decíamos, de Sánchez Lozano, que equivocadamente muchos pensaban que era murciano, pero tiene un museo en Pilar de la Horadada, maravilloso, maravilloso. Sabemos que bebía del estilo de Salcillo. Este año llevan Crespón Negro en la Campana. No sé si hemos visto esa imagen, pero es por la madre del Cabo de Andas. Carmen Alcázar falleció en el mes de julio. Y también la Virgen lleva un alfiler negro por Adrián Masotti. Fue uno de los fundadores de la hermandad, como decíamos al principio, y ya no están con nosotros. José Iniesta Moreno y Adrián Masotti fueron los fundadores de la hermandad, junto con Alfonso Méndez, de la papelería Lucas. Ahí estamos viendo ese lazo negro que llevan en la campana. Una campana, por cierto, que es de origen sevillano. Una campana que se colocó en el año 1999. El autor de la imagen, que se hizo en el año 48, como decimos, Sánchez Lozano. El autor del trono, Juan Lorente, en el año 1992. Y el número de estantes que la llevan son 32. 32 nazarenos, de los que una es mujer. ¿Qué pasa? Que como llevan la cara tapada, pues aquí no hay ningún problema, ¿no? Que visten de corto ni nada de esto, no hay ningún problema. Es Laura Balibrea. Viene a Murcia, desde Inglaterra, expresamente para cargar. Y fue la primera mujer de un trono en Murcia. Ahora mismo estamos viendo la bendición del obispo sobre la imagen de la Virgen. El toque de campana que le va a dar Javier Iniesta. Javier Iniesta Alcázar es el cabo de Andas. Y el subcabo de Andas es su hija, María Iniesta, que se está preparando para coger el relevo de su padre. Bueno, dentro de unos años, ¿eh? Porque Javier todavía es muy joven, pero ella se está preparando. Bueno, fijaros que no hay muchas mujeres cabo de Andas. Creo que la primera es la que sale esta noche en la salud. Efectivamente, Anael en Lozano, es la primera. Pero ahí tenemos a María preparándose y recogerá el testigo de su padre. Esta mañana me decía Javier que, claro, al llevar capuz, pues puede ser una mujer, perfectamente. Sí, además, también en algunos estatutos pone que es genero de padres a hijos. Sí. Porque en el caso del amparo, por ejemplo, la hija Alba, la hija de González Barnet, pues no pudo ser por eso. Bueno, efectivamente. Y hace poco me lo contaba Alba, me decía, me da mucha tristeza no poder heredar el cargo de mi padre. Incluso se llegó a enfadar ella y decía, bueno, ya no salgo más en las profesiones. A eso damos, a eso se da lugar, a eso se da lugar. Porque González Barnet no tuvo hijos, tuvo hijas. Tuvo hijos, hija de verdad. Está, por eso. Pero bueno, ahí no vamos a entrar, ahí no podemos entrar. Ahí está esta banda maravillosa que además fueron los que acompañaron a José María Falgas en el pregón que ofreció el pasado mes de febrero en la iglesia de San Juan Bautista. Bueno, lo que decíamos, Javier Iniesta es el cabo de Andas, la subcabo de Andas María Iniesta, la primera mujer que sale desde hace tres años como subcaba de Andas y la camarera doña Asunción Iniesta Moreno. Una de las curiosidades de la imagen, una de las curiosidades de este tercio es que, pocos saben, que se encargaron dos talleras exactamente igual al escultor y una se le quedó la dueña, Rosario, y la otra, la hermandad. Exactamente igual, una réplica. Supongo que será para tenerla en alguna capilla o... Pues imagino, ¿no? Por el tamaño tiene que tenerla. Tenerla en una casa no creo que haya. Hay mucha gente que tiene dentro de las casas imágenes que da un poco más respecto de entrar a una casa con una imagen tan grande como puede ser esta que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, pero alguna he visto yo por ahí. Yo he visto casa de Rosario Palarea, doña Rosario Palarea, donde está el museo de Ramón Gaida, ahí vivía esa señora, y en su casa, la primera planta, la segunda, era un oratorio continuo. Además era la única persona laica que tenía permiso para tener al Santísimo en su casa. Había una capilla con Santísimo. ¿Y eso? Porque era una señora muy cristiana, muy... ¿Cómo se dice? Muy generosa. Patrocinó muchas becas de seminario en aquella época y tenía imágenes religiosas y tenía el Santísimo, amor. El estandarte de nuestro padre Jesús del rescate que vemos en pantalla. Pero yo quiero decir algo del manto de la Virgen antes de que se pierda por la calle Salcillo, porque es espectacular. Es un manto precioso. Ahí estamos viéndolo. Procede de Lyon, de Francia. Es de terciopelo y lo trajo un obispo en su valija para que no tuviera ningún tipo de problemas. Lo llevaba como escondido, ¿eh? Para poder entrarlo a España. Hace ocho años se restauró en un taller especializado en restauración en Guardamar. Espectacular manto. Y bueno, pues muy bien llevada. Muy bien llevada esa Virgen. Muy bien. Muy bien ese cabo de andas. Estupendo. Son las ocho, dieciocho minutos de esta tarde de Marte Santo. En directo para Siete Televisión. La retransmisión del Marte Santo desde Murcia. Ustedes están reconociendo este escenario fantástico. La plaza del Cardenal Belluga, con esa catedral. Es de las pocas procesiones que vemos venir. O sea, vemos el inmafronte de la catedral y entrar por ahí la procesión. No lo vemos al revés. Lo digo por las fotografías. Una que es una aficionada a la fotografía pues siempre saca el moneo que no tengo nada en contra del moneo. Pero a mí me gusta más el estilo barroco de la catedral para las fotografías de Semana Santa. Y esto se agradece. De hecho, vemos muchos fotógrafos en la plaza como es habitual y cada vez más los fotógrafos que captan esas intestáneas preciosas, vamos, preciosísimas. Es que se lo ponen fácil también las imágenes que hoy están en la calle. De hecho, por lo que tú has dicho, el inmafronte de la catedral como escenario, el amparo los primeros años, salimos al revés. Precisamente porque yo quería que se viera detrás de la imagen del Cristo del amparo y las demás imágenes de la catedral. Otra curiosidad, sí. Nos apuntan nuestros espectadores, a mí me gusta mucho ese contacto directo a través de las redes sociales, me gusta muchísimo. Y me gusta que las cofradías se pongan las pilas con las redes sociales porque esto es avanzar o morir. Y desde Blanca, José Antonio, el que fuera pregonero el año pasado de la Semana Santa de Blanca, nos apunta que la copia de la Virgen de la Esperanza está en la sede de la cofradía. Es cierto que la regaló la familia cuando falleció el que encargó, esa persona que es el abuelo del actual Cabo de Andas. Cuando falleció el señor Iniesta, la regaló a la cofradía. Y también dice que el obispo no bendice en la imagen, que bendice a los estantes. A los estantes, perfecto. He pedido perdón ahora mismo, me da culpa. Las imágenes están bendecidas. José Antonio, gracias por esos apuntes. Gracias, que luego me dicen a mí cosas por la calle. No quiero que se metan conmigo. Bien, pues ahí estamos viendo esa imagen maravillosa. Parece que se van dando, ¿eh? Parece que ya se las van dando. Sí, porque la llevan como meciendo, llevan un paso muy bonito. Y claro, desde lejos nos da esa imagen como que va en volandas y el manto se va moviendo y bueno, dan imágenes espectaculares, la verdad. Ahora es el adorno floral tan bonito que llega. Pues sí que es muy bonito y es muy fino. Y no tapa casi nada. El sábado por la noche era imposible mantener la acera encendida, ¿eh? Era imposible, estaba por la noche con ese viento que teníamos. Ahí están prendiendo cada dos por tres los sirios. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir viendo más cosas y vamos a seguir en contacto con todos nuestros espectadores a través también de las redes sociales. Aquí nos dicen, no olvidéis que hoy es el Día Mundial del Teatro y lo que estamos viendo en la calle es un teatro. Es una catequesis. Una catequesis plástica. Sí, efectivamente. En el hecho canónico. Teatro no. ¿Cómo es la frase esta? El culto sin la fe se convierte en teatro de la misma manera que la caridad sin el amor se confunde con la filantropía. Uy, yo me tengo que apuntar eso, ¿eh? Entonces, esto es así. Teatro no. Esto es un acto de una asociación pública recogida en el derecho canónico que le da, pues, el culto que está autorizado por él mismo en la calle. Se habla quizás de teatro móvil. Esto es algo que en Historia del Arte lo estudiamos mucho. Pero quizás porque nos referimos más a esa teatralidad que suelen llevar los pasos. Quizás en esta procesión no, pero sí que, por ejemplo, en la mañana del saltillo o en el miércoles santo, esas escenas maravillosas que tenemos son como escenas detenidas. Por eso hablamos a veces de ese teatro móvil que llevamos. pero sí que apuntabas bien a lo de la catequesis en movimiento. O sea, sí que es quizás la acción más correcta. Pero es que, además, como hemos dicho antes, las cofradías nacen cuando la gente tiene una cultura baja, el idioma de la iglesia es latín y en la iglesia se enteran de lo que se enteran, de nada. y entonces la única manera que había de llevarle la fe de una manera sencilla al pueblo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, es a través de la imagen. Ahí está el señor de Murcia. Señores, ahí está el señor de Murcia. Sí, señor. Nuestro padre, Jesús del rescate. Es impresionante. O sea, verle, es esa mirada. Yo no sé, cada uno tiene un adjetivo para la mirada del rescate. Pero es imponente. Bien, pues, que no se nos olvide decir que el tercio de la Virgen de la Esperanza lleva capuz y túnica en blanco, capa verde con escudo bordado, cínculo y sandalias verdes, guantes blancos y, por supuesto, el escapulario de la hermandad. Ya ha girado para la calle Salcillo y entra su hijo. Yo no sé si se van a ver en algún momento. Yo no sé si ya se ha perdido la Virgen cuando entra el rescate a la plaza del Cardenal Belluga. Mira qué imagen. Esta quizás también es otra de las imágenes que resulta un tanto ardua en cuanto a historia se refiere. porque es una talla anónima y el problema radica en su datación cronológica ya que se ha llegado a referir que es una imagen del siglo XVII pero sus características fisionómicas y morfológicas quizás nos pueden hacer pensar que se trate de una escultura posterior entre los siglos XVIII y XIX. Incluso hay historiadores que apuntan la posibilidad de que el artista fuera el imaginero Santiago Vallietto. Porque estuvo establecido en Murcia en 1814 y el proceso desamortizador de 1835 por cuando el Cristo del Rescate abandona su emplazamiento en el convento de la Trinidad y queda instalado definitivamente en San Juan Bautista. Hablando también de otras posibilidades también se baraja la posibilidad de que recibiera culto en dicho convento desde finales del siglo XVII siguiendo la estela devocional del Cristo de Medinaceli de Madrid que comentábamos al principio teniendo en cuenta que esta vocación se extendió muy rápidamente por el resto del país. Bueno, en Ceuta hay uno precioso el príncipe en el barrio del príncipe y de hecho le dicen a él el príncipe al Cristo del rescate es una preciosidad muy moreno como si fuera muy moreno y con el pelo como este el pelo natural y la playa es un poco más pequeña que esta pero vamos ir a Ceuta y no ver al príncipe como no como no ver lo esencial ¡Ay, qué bonito! Hablamos antes de la nueva cantera ¿eh? Fijaros que no nos faltan ¿eh? No nos faltan herederos Exactamente No, no, no Hablando del cabello quiero felicitar una vez más a José Fernando Espinosa ¡Qué cabello lleva! Más bonito más bien peinado este año este año por cierto lo vamos a ver a José Fernando el peluquero del rescate por primera vez sale en la presidencia y yo creo que también esos gestos hay que tenerlos ¿Qué? Sí con la gente que hace bien por la cofradía y José Fernando Espinosa no solamente hace bien por el rescate sino también por la sangre por la patrona ¡Qué guapa que va! Ahí la tenemos la patrona ahí la tenemos justo dentro de este maravilloso edificio de la catedral por donde está pasando ahora mismo el más grande que es el Cristo del rescate pues decíamos que perteneció a la imagen al convento de los trinitarios y que fue emparedado y la gente lo sabía hasta los vigilantes de la cárcel todo el mundo sabía que el Cristo estaba ahí no se decía ni muy se rezaba la pared se rezaba la pared nadie quería hacerle nada malo al Cristo claro estaba igual del lado que estuviera se sabía que estaba el Cristo ahí detrás de la pared y vamos a escuchar ahora mismo a la banda que acompaña al rescate se trata de las musas de Guadalupe su director José Ibáñez Barrachina que además concuso la marcha profesional Cristo del rescate Señor de Murcia Señor de Murcia Señor de Murcia Señor de Murcia todo el mundo Mucho navidad Señor de Murcia Pues vemos como el obispo bendice a los anderos, a los anderos del paso, del Cristo del rescate. Gracias por esos apuntes que nos envían nuestros espectadores. Quiero decirles también que al término de esta retransmisión, después del informativo, ustedes tendrán un programa especial, Objetivo 7, que habla de Semana Santa, de las tradiciones en distintos lugares. Y además también, soy muy afortunada, porque mis compañeros hicieron un reportaje, un extenso reportaje, sobre el día del pregón. Entonces, pues es un recuerdo muy bonito que también... Y yo les recomiendo que lo vean porque es lo que no se vio en el pregón, la parte de atrás. Lo que ocurre en la trastienda, minutos previos a que una pregonera con todo el nervio en el cuerpo, aparezca por el escenario. Tremendos los planos que nos están ofreciendo, de esa túnica del nazareno, de esa túnica del rescate. Ese cabello bien peinado por Espinosa, como decíamos este año, también ha sido invitado a la presidencia. Fijaos que, aunque la imagen está muy retocada, porque fue intervenida por Sánchez Lozano en 1946, ya que se hallaba, como habéis comentado, en mal estado de conservación como consecuencia de las vicisitudes sufridas durante la guerra civil. Y que, como ha comentado Engarna, se salvó de la destrucción durante la contienda al ser emparedado en una hornacina. Pues podemos señalar también, como anécdota histórica, que entre 1942 y 1944, hay que señalar que formó parte del paso de la negación de San Pedro de la procesión colorada del miércoles santo. Sustituyendo en este plazo al destrozado en el conflicto civil, que era obra de Nicolás de Busi. Iconográficamente, pues es importante también mencionar que representa el instante antes de cargar con la cruz, una vez ha sido sentenciado a muerte, inmerso en la más absoluta soledad, maniatado e indefenso ante la injusticia. Yo creo que el Cristo de la negación, que es de Molera, yo creo que se inspiró en él. Porque, si te acuerdas de la imagen de la cara que tiene el Cristo, de los colorados en la negación, este paso, el Cristo es de Molera, de Molera padre, no de Molera, que se murió hace poco. Sí. Es muy parecido. Vamos a hacer aquí un alto para la publicidad, pero les prometo que en tres minutos volvemos y seguimos mostrándoles las imágenes de la procesión del Marte Santo en Murcia, a través de siete televisión. No se vayan. Ya estamos de nuevo con todos ustedes a las 8.37 minutos de esta tarde primaveral de Marte Santo, desde siete televisión, ofreciéndoles en directo la retransmisión de la procesión del rescate y el Cristo de la Salud. ¿Qué temperatura tenemos ahora mismo? 24 grados. Y el rescate, que se nos vaya, que se despide de la plaza del Cardenal Belluga, enseguida cogerá esa calle de Salcillo. Y yo quiero recordaros que en el año 2002, el que hoy es nuestro alcalde, José Ballesta, fue el pregonero de la Semana Santa de Murcia. Sí, 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 sí. Y además, propuesto por la Hermandad de Esclavos del Rescate, igual que la Salud me ha propuesto a mí este 2018, en el 2002 fue el rescate, la cofradía que propuso el pregonero. Y quiero recordar cuáles fueron sus palabras al hablar de esa hermandad. Dice, en la noche de Marte Santo hay un barrio en Murcia, cuyo corazón, porque este barrio tiene corazón, late acelerado. Es el barrio de San Juan. Hay una Murcia, más o menos grande, formada por varias Murcias pequeñas, que fueron las ciudadelas de sus barrios. Los murcianos, afirmaba Ballesta en su pregón, siempre han sido hombres de barrio y aún de calles, con un sentimiento patrimonial y excluyente de una parcela de la ciudad acotada para su uso. El barrio era lo conocido, donde se sabe quién es quién, y si no se sabe, basta con preguntarlo. El barrio de San Juan conserva en su plaza, frente a la iglesia, una certera imagen de la Murcia de todos los tiempos, con las sombras de las colchas familiares, adornando unos balcones de hierros retorcidos en unas fiestas en las que todo el barrio echaba la casa por la ventana. Con la mirada de la ciudad enfilada a la esquina de las ánimas y asomándose por el arco de su ojo a esa plaza de dimensión armoniosa, proporcionada como un patio al perfil del arrabal sanjuanero, ha piñado en torno a las torres neoclásicas de su iglesia, en la que campea la cruz de Malta, y en la que los hermanos del rescate realizan cada año el suave prodigio de su procesión. Muy bonito. Fijaos ya cómo cambia la estampa, con la luz únicamente de los faroles y de la acera. Cómo cambia el color de Murcia, porque empezábamos de día con sol, y ahora ya va cayendo la tarde, va entrando la noche, va despidiéndose el rescate, y luego el rescate tiene una cosa muy bonita, y es la entrada, la entrada de la procesión en la plaza donde se ubica la parroquia de San Juan Bautista, es un momento lleno de emociones, de silencio, y junto a los pasos es preciso fijarse en la continuidad de cientos de personas, que son las promesas, ¿no? Eso quería comentar. Mira, antes hemos retomado, bueno, hemos retomado a cárcel, a Valcárcel Mabor como referencia, y quiero volver a él, para hablar precisamente de las promesas, de cómo las describía. Decía así, detrás de la promesa que se cumple, el voto hecho en horas amargas, y que hoy cuaja en piadosa realidad, la madre que vio al hijo al borde de la tumba, y que Cristo del rescate se lo devolvió, el hijo, el hermano, el amigo, y el deudo agradecido, que acompaña a Jesús en esta su hora de dolor, como antes fuera Jesús, que les acompañara a ellos en los días duros de la tribulación. Pasa Jesús, se escucha una saeta doliente, un quejido, y un suspiro. En el aire templado de la noche, flota la nube azul y olorosa del incienso litúrgico. Atrás se va quedando el barrio de San Juan, el de las torerías, flamencos, geranios, claveles, y alavegas, en sus calles angostas y tranquilas, el que tiene en su iglesia, a Jesús del rescate y a la macarena. Cientos y cientos de personas, porque, no me atrevo a decirlo de miles, pero de la marinera, desde que empieza la primera, hasta que termina la última de las promesas, acompañando al Cristo del rescate. Esto es una barbaridad, si le pusiéramos una túnica, sería la hermandad más larga de toda la Semana Santa de Murcia. Sí, alguna vez, algún año se ha dado la circunstancia que no ha habido más gente en promesa, en la fila. Sí, 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 yo creo que este año también lo veremos, porque es muchísima la gente que acompaña al rescate. Lo decíamos, que el besapie, el besapie del rescate, pese a que en los últimos años hay más besapies en otras iglesias, el besapie del rescate sigue siendo el referente. Ayer me ocurría una anécdota. En la puerta de San Antolín, yo estaba esperando salir en presidencia, y había dos hermanos del rescate, con la túnica del rescate, que salían también en presidencia. Y yo le pregunté, bueno, ¿y esto? Porque dice, nosotros somos marrajos de Cartagena, digo, agárrate, y digo, ¿y qué hacen ustedes ahí? Y dice, nosotros somos hermanos esclavos del rescate, desde que el rescate hizo el milagro de que esta persona que está a mi lado, que era el otro nazareno del rescate, se salvara de un cáncer cuando ya lo habían desahuciado. Testimonios como ese, y me lo estaban diciendo dos marrajos de Cartagena, estoy hablando de personas normales y corrientes, como tú, como tú y como yo, que estamos aquí hablando ahora mismo. Y me lo decían con lágrimas en los ojos, decía, estaba ya totalmente desahuciado. Lo último que te queda es aferrarte a la fe, agarrarte a lo que quede, y de repente, sin explicación, se salva. Unos pueden decir, pues hijo mío, lo que sea, tu cuerpo, lo que sea, y otros, como ellos, dijeron, se lo hemos pedido el rescate y el rescate nos ha salvado. A partir de ahora, somos hermanos del rescate. Y de Cartagena, que vienen todos los días. ¿Qué tenemos ahí en pantalla, Emilio? La salud. Uf, ahí está. ¿Otra cosa? Otra cosa, no sé. Pero salud se le pide al Cristo, ¿eh? Sí. Y a raíz de lo que tú has dicho, yo viví un hecho. Hace treinta y tantos años, un compañero de la Junta de Gobierno en aquella época, Luis Salsas, vivía en la Plaza Aceitina, nosotros pasábamos por ahí con Dios Cristo, y su madre estaba con cáncer desahuciada. Sí. Y me dijeron, como cosa excepcional, podemos volverle a Cristo a mi madre. Y ya se autonicé, vamos, que se le volviera. Y esa señora vivió veinte años más. Pues ya esa familia estará unida al rescate, perdón, a la salud el resto de su vida. Cada uno que piense lo que le da la gana, ¿eh? Unos defendieron a Barrabás, otros a Jesús. Pues cada uno que piense lo que le da la gana, y siga a quien quiera. Pendón. Ahí tenemos el pendón de la salud. Pues van muy unidos, ¿eh? Es de los pocos años que van pegados una con otra. Sí, sí, sí. Cuando fuiste presidente de la salud, vicepresidente, ¿eh? Vicepresidente de la salud, era al revés, ¿no? Era al revés. Primero nosotros, ¿eh? Primero nosotros. Y luego, vamos, éramos súper puntuales, porque nosotros, esta procesión se funda el bien de los errores. Cuando salimos de cero de la primera vez, el bien de los errores. Porque el martes santo era de Masotti y compañía y de rescate. Y hubo, y no nos autorizaron a salir. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte que en los primeros años el bien de los errores llovía siempre. Yo no sé cómo fundir una cofradía el bien de los errores, porque con aquel recuerdo de llover, 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 y entonces nos autorizaron a salir el martes detrás de ellos. Ah. Ese es el origen del martes santo nuestro. Vamos a escuchar, a ver cómo tocan. Los heraldos. Esto durante más de casi 40 años fue la única música que llegó a la procesión, ¿eh? Los heraldos y timbales. Exactamente, al abrir la procesión. Después se incorporaron un par de tambores solos, porque Fernando Esteban es el cabo de anda del Cristo, nos lo pidió para acompasar el paso, como sabes que van meciendo, van marcando el paso, se marca mejor a la revolver y el chambor. Y es la única música que hubo, ¿eh? Porque esta, el hermano mayor de la época, que era José María Binader, era un hombre muy agustero, era un hombre muy cabezón, en el cabildo le decíamos Pepico, el cabezón y el protestón, porque es que era cabezón como él solo. Y decía, el tradicional, no movía un ápice por el cambio. de hecho, el Cristo de nuestro padre Jesús de las Mercedes, entra en el año 87, estando yo todavía vicepresidente en la cofradía, y costó, costó, Dios ya ayuda, convencer a Binader de que había que abrir un poco la puerta. Fue el 24 de enero del año 1976 cuando el príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, acepta el nombramiento de Nazareno de honor de la cofradía. No, mayordomo, vamos a ver, a ver, a ver eso. Esta cofradía, la funda don Antonio Moreno en Bernón, que era un sacerdote, el capellán del hospital, con un grupo de universitarios monárquicos, todos, que se reunían en el círculo de la calle Sociedad, y era un crío entonces, y una de las maneras que había de estar tranquilos era dentro de la iglesia. ¿Cómo tranquilos? Serán tranquilos. El régimen de Franco, con todos mis respetos a Franco, ¿eh? Vale. No, ya nos hacemos la idea. No te puedo contar anécdotas de estas. Cuando Alfonso Izarra, era gobernador civil de Murcia, venía un representante de don Juan de Borbón, que es nuestro hermano mayor. Por eso mi hermano es teniente comendador del hermano mayor. Porque el hermano mayor es don Juan de Borbón. Era don Juan de Borbón. En aquel momento don Juan de Borbón, abuelo. El abuelo de nuestro actual rey. El que murió en el año 93 y mañana cumple fecha de su encierro. Ese era el hermano mayor. Su hijo, Juan Carlos, que entonces era príncipe, estaba en la Academia General del Aire aquí en Murcia. Sí. Y entonces lo nombramos mayordomo de honor. Y le pusimos la capa con la insignia del santi-espíritu en lo que era la Diputación Provincial. O sea, que vino aquí. Vino aquí. Estuvo en el Museo de Jesús con nosotros. Y se le puso la capa y se le se le regaló un pergamino nombrándolo así, hecho a mano. Ese pergamino apareció treinta y tantos o cuarenta años después en un anticuario. Nos llamaron de comisaría porque estaban las firmas de palazón y los que habían firmado el pergamino y como posiblemente robado. no fue robado, fue vendido, empeñado, pero se recuperó. ¿Y dónde está? Creo que lo tenían en la confraria. ¿Qué cosas que pasan en el mundo? Sí, sí. En el mundo entero. Yo tengo una carta de la Casa Real del año 86, me parece, o por ahí, cuando... Yo estaba Felipe, el que es el rey de España, ahora mismo en Canadá. Y se vino el jefe de la Casa Real me escribió diciendo que no podía venir a repetir el acto que habíamos tenido con su padre. Pero, pero, bueno, realmente la Casa Real ha estado vinculada y lo que estaba contando antes Alfonso Izarra, el gobernador civil de aquella época, prohibió la representación de don Juan de Borbón porque venía un marquero, un conde, cada vez con su capa y sus plumas y tal, y en la plaza del Romea le tiraron tomates y gritaron y tal. ¿Eso cuándo? Pues estoy hablando de años sesenta y tantos, sesenta y dos, sesenta y tres. Y entonces, para no crear ese conflicto, se suspendió la representación de la Casa Real, como de manera así victorosa, vamos. Es que la historia... Evita la ocasión, evita el peligro, ¿no? De hecho, la insignia de la cofradía es la corona de espinas, la cruz del Santi Espíritu de los Caballeros de Jerusalén en el centro y la corona es por don Juan de Borbón, es corona condal. Pues la ducal lleva tres puntas y la condal lleva cinco. No es real porque entonces no era rey. No hubiéramos puesto a lo mejor la corona real que lleva el amparo o que lleva nuestro padre Jesús o que lleva alguna de estas. El año pasado fue cuando se celebró el 60 aniversario de... Hubiera sido un año muy bonito para que viniera el rey. Pues sí, pero no... Las cosas de palacio. No, las cosas de palacio. Nunca fueron demasiado... Y mira que había un grupo nutrido en aquella época seguidores de la monarquía y seguidores de los porbones cuando no se podía hacer o cuando estaba mal visto. Efectivamente. Bueno, pues ya tenemos esa hermandad de nuestro padre Jesús de las Mercedes. De Nicolás Salcillo, ¿no es así? Exactamente. Bueno, está atribuido. Está atribuido tanto a Nicolás de Busi como a Nicolás Salcillo. Ahí va. Sí, son dataciones que están basadas tanto en criterios cronológicos como estilísticos. Porque, teniendo presente que Nicolás Salcillo a su llegada a Murcia tuvo en todo momento como referente escultórico a Busi, siguiendo sus pautas y dialéctica plástica, ya que la importancia del extranburgués en el ámbito y ambiente artístico murciano de esa época era enorme, pues quizás esa es la diatriba un poco entre ambos escultores. Aunque la imagen ya existía en 1725 porque figura así en el protocolo del escribano Espinosa de los Monteros, citado por Velda Iniesta y López García en el año 1997 Por ejemplo, podemos decir también que los estudios formales de índole comparativa en la imagen pues hacen pensar a distintos expertos que el autor se decantan más quizás por el propio Nicolás Salcillo como apuntabas. Especialmente existen grandes similitudes con el Cristo de la Paciencia de la Iglesia Santa Catalina de Murcia obra del artista de Capua teniendo en cuenta muy especialmente la forma de resolver la barba casi idéntica en su trazo sus grandes ojos saltones y la plasmación anatómica de las venas entre otros dos detalles. El pelo que lleva lo donó Francisco Javier García Garrido que fue el impulsor de aquel movimiento de gente joven que quería incorporar el paso a nuestra cofraía. Por ejemplo nuestro padre Jesús de la Mercia incorpora un elemento muy característico de esta iconografía en la época barroca como es el dispositivo mecánico inserto en el brazo derecho de manera que en pleno siglo XVIII participaba en el proceso teatral de las celebraciones pasionarias pues impactía la bendición a los fieles que acudían a su encuentro. Y bueno pues la última restauración que se hace de esta talla fue realizada por el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma en la región de Murcia en octubre de 2004 si no recuerdo mal o marzo de 2005 y hay que referir que se incorporó a la procesión de la salud en el año 1988 gracias al entusiasmo de varios nazarinos como ha comentado como Javier García Garrido y Patricio López López este brazo es articulado sí o sea que da la bendición imagino que en actos religiosos ¿en qué momento da la bendición? aquí no en la procesión no da la bendición vale fue el año 1988 cuando el 87 cuando sale por primera vez ¿cómo fue ese momento? pues fue muy emotivo y muy bonito porque fueron muchos años de Cristo y Virgen porque por eso decíamos al principio mitad Sevilla mitad Castilla porque cuando se funda la Cosa de Día se piensa en sevillano Cristo y Virgen y ya está y nos mantuvimos así mucho tiempo y había había diferencias de criterio a la hora de admitir a estos chicos ¿no? y bueno la Junta decidimos en aquel momento admitirlo y bueno fue una cosa buena para la Cofra de Hierba Murcia al igual que ha ocurrido antes con la imagen del Cristo de Rescate que tenía una anécdota muy curiosa pues también con esta imagen podemos reseñar que entre los años 1953 y 1955 formó parte de la procesión de los colorados antes de que González Moreno realizara el magnífico paso de las hijas de Jerusalén en ese tiempo pues también era trasladado al Carmen el domingo de Ramos procediendo a visitar la cárcel provincial a fin de liberar a un preso tradición muy extendida entre otras muchas ciudades españolas me gusta mucho cómo va ese trono el adorno floral me gusta mucho esa mezcla del rojo con ese morado claro que va a juego con la túnica es que el arreglo floral debe ser para realzar la figura que lleva no para competir con ella ni para competir con ella es cuanto para mi gusto cuanto más sencillo y más sobre la sea pues yo también soy de esa opinión cada uno sí esto es Cristo de Saludo no cambia nunca del estilo siempre ha sido el monte cubierto con flores de gajones rojas y puntos igual que el Cristo de la Caridad también pues muy bonito felicitamos a sus camareros nos gusta mucho este adorno floral todos los pastos de la cofradía llevan el escudo de Murcia el escudo de la cofradía y el escudo de la casa real por eso estamos vinculados a la casa real aunque la casa real no parece aunque la casa real no se sienta muy vinculada con nosotros bueno será cuestión de mandarles alguna invitación de vez en cuando para recordárselo digo como vemos el edificio Moneo se ilumina del color de las túnicas de la cofradía que procesiona cada noche cada noche nosotros estamos debajo del paso ahora mismo si os dais cuenta nuestro cámara está debajo es pues lo que lo que puede ver más o menos un andero es bellísimo el cristo este es muy bonito una mirada 34 honderos 2000 kilos de peso y señores que nos están diciendo que nos vamos a publicidad pero que en breve volvemos con estas imágenes con este maravilloso cristo de la merced y con tantas cosas que tenemos que comentarles en directo desde la 7 televisión hasta ahora mismo y con tantas cosas y con tantas cosas